La frótola fue la principal forma profana desarrollada en Italia entre finales del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI. Su principal centro fue la ciudad de Mantua, controlada en este momento por la poderosa familia Gonzaga, y a cuya cabeza se encontraba, como ya hemos dicho, Isabella d'Este. Esta fue la responsable directa del auge del género y de la financiación de sus dos más famosos y renombrados autores, Bartolomeo Tromboncino y Marco Cara. La frótola pronto se extendió desde Mantua a otras ciudades del norte de Italia y de ahí a Roma y Nápoles, donde sería conocida y practicada por grandes autores flamencos como Josquin, Agrícola o Comper. Las principales fuentes de este género son 11 libros impresos por Petrucci entre 1504 y 1514, a las que hay que sumar otras muchas otras publicaciones durante las tres primeras décadas del siglo XVI y un número considerable de fuentes manuscritas. Para conocer este género trataremos de analizar cuáles eran sus características desde el punto de vista poético, temático, formal y musical. Desde el punto de vista poético, bajo el nombre de frótole, encontramos en realidad un amplísimo abanico de formas poéticas. Una variedad tan amplia, de hecho, que hace imposible que podamos pararnos aquí a explicar sus características. Desde el punto de vista temático, las frótolas solían basarse en los estereotipos amorosos del siglo XIV, aunque enfatizando la parte más humorística y frívola de los mismos. En ocasiones, su calidad literaria era baja, si bien en algunos casos podemos encontrar textos y referencias a la poesía de Petrarca y otros autores del ámbito culto. Desde el punto de vista formal, las frótoles solían tener una forma estrófica, si bien en ocasiones, como ocurre en la verceleta, se le podía añadir también un estribillo o ripresa. Finalmente, la música tenía un carácter completamente popular con todos los atributos propios de la música popular, un rango conciso, un ritmo simple, relaciones silábicas entre texto y música y texturas siempre de melodía acompañada. De hecho, en las partituras se solía incluir en muchas ocasiones el texto solo en la voz superior, lo que indica que en muchas ocasiones eran cantadas a una voz con acompañamiento instrumental o incluso de forma estrictamente instrumental. Para hacernos una idea de la sonoridad de este género, vamos a escuchar dos ejemplos. El primero de ellos es la frótola impresa más antigua que se conserva. Esta frótola fue escrita en Nápoles, entonces bajo dominio español, y se compuso para celebrar un acontecimiento extraordinario, la conquista de Granada por parte así que aquí tenemos Viva el Gran Redón Fernando con la Reina Dona Isabela. Viva el Gran Redón Fernando con la Reina Dona Isabela. Viva el Gran Redón Fernando con la Reina Dona Isabela. Viva el Gran Redón Fernando con la Reina Dona Isabela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!